Hola, mi nombre no importa, solamente soy un informante y les daré el siguiente mensaje. Ese siniestro personaje que ustedes conocen como Lucifer, Satanás o el Diablo, existe y es el mismo ser y está acompañado por una legión de demonios a su servicio. Satanás en un principio fue un ángel poderoso, hermoso y bondadoso llamado Lucifer, pero su soberbia llegó a tal grado, que quiso competir en autoridad con Dios y eso lo llevó a ser expulsado del cielo por el arcángel Miguel, quien lo arrojó a la tierra y Satanás ha estado con nosotros desde el principio de los tiempos. Dios le dio permiso al Diablo de tentar a las personas a cometer pecados, pero no tiene permitido matar a ningún ser humano. El Diablo es real y lo puedo asegurar por los exorcismos que he presenciado, pero de eso hablaré en otra ocasión. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.